Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video por el canal Por acá tenemos nuestra gorra para el sol por si acaso Y hoy vamos a hablar un poquito de como iniciar un proyecto de gallinas desde cero prácticamente Actualmente ahorita les voy a mostrar todas las gallinas que tenemos Todas las gallinas que tenemos, por allá están tres En el cuarto está metido uno Y los nuevos que hemos traído antes de ayer están en el otro cuarto Ahorita no he visto, ahorita no fui a ver si todos los que he traído están vivos Probablemente que si, esperemos que si Pero les quiero contar como pueden iniciar un bonito proyecto de gallinitas Aquí en su casa o en alguna parte del terreno donde ustedes viven Para eso vamos a sacar la comida que llevamos en nuestra mochila Para que las gallinitas se empiecen a salir e ir contándoles ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor opción? Para poder ir aprendiendo un poquito de estas gallinas Y sacarle algún provecho, sacarle algún beneficio a esto de criar gallinas de poco en poco E ir aumentando Para eso Tenemos nuestra mochilita Tenemos una bolsa Se dan cuenta Se dan cuenta Que traemos regular comida amigos Aunque no lo crean ustedes Comprarse por kilos ya no saldría la cuenta Si traemos así la comida Por eso ya compramos por sacos Que lo mejor como les iba diciendo Ahí el gallo Nuestro cantarín Se llama cantarín para las personas que no conocen Vamos a botarle un poco de comida Y ya amigos Como les iba diciendo Nosotros habíamos iniciado acá Un pequeño proyecto Al iniciar nada más Al iniciar Solo estaba Esta gallina Y unas cuantas gallinas más Que ya lo hemos vendido Cuando nosotros hemos iniciado Este hermoso y bonito proyecto Déjame decirles Que era como que Solo era 3, 4 gallinas Luego Me traje Las 3 gallinas más O sea De lo que había unas cuantas gallinas más Aumenté 3 gallinas más La cual Es ella de aquí Que ya pone huevo La gallina de aquí Que también ya pone huevo El gallo de acá Que también ya pone huevo ¿No? Así que De lo que había unas cuantas más Le agregué 3 gallinitas más Con estas 3 gallinitas Empezamos a llegar nuevamente A 3, 4 gallinas Luego Aumenté A la gallinita De color blanco Esa gallinita Que ustedes ven acá Es de huevos verdes Por eso ya me compré gallina Por lo general Mi persona Ustedes saben Pueden entrar al canal Pueden buscarlo Mi persona Compra gallinas De un día de vida ¿No? Y en esta ocasión A la gallina blanca No lo compré así A la gallina blanca Ya lo compré Cuando estaba rompiendo postura Cuando ya ponía huevo Y pues déjame decirles Que ha resultado ser Una buena ponedora Y es una gallina De huevos verdes Amigos Y eso es lo que más me agrada ¿No? Que es una gallina De huevos verdes Y entonces Ya hasta Dos meses atrás Solo teníamos Cuatro gallinitas Aproximadamente Luego ya nos compramos A las gallinitas Que están viendo por acá A esta de aquí Que es una gallina De línea francés ¿No? Un amigo nos ha corregido Que es de línea francés Tenemos de línea Pavipollo Y de línea criolla Entonces Ya poco a poco Hemos ido aumentando La cantidad De lo que teníamos tres Teníamos alrededor De once gallinitas ¿No? Claro ellas todavía No ponen huevo La criolla El padipollo El francés Todavía no pone huevo ¿No? Tenemos Todavía hay gallinitas Que todavía no ponen huevo Pero de todos modos Ya Más adelante Lo van a poner Y entonces Nosotros Si se han dado cuenta Hemos ido aumentando De poco en poco Progresivamente No es como que Nos hemos alocado Hemos comprado de frente Cien Y Y lo hemos traído Acá amigos No se trata de eso Se trata de ir poco a poco Progresivamente Y recién Antes de ayer Trajimos Unas cuantas gallinas Más Alrededor de Seis gallinas Y dos gallitos ¿No? Que probablemente Ahorita les voy a mostrar Están en el cuarto Vamos a llevarle Un poco de comida Por acá Les voy a dar Un poquito Estas ya son Las que están aquí Un mes Dos meses Tres meses ¿No? Estas gallinitas Los nuevos Están por acá Este por ejemplo Esta gallinita Recién lo traje El día Antes de ayer A este gallito Que también es un gallo De línea francés Me lo traje Recién Antes de ayer Igual aquí La gallinita Aquí está la gallinita Amigos Que hermosos De verdad Estas gallinitas Son los que recién Han subido Y como les digo Están más Están en el cuarto Y por el momento Me conviene Que están en el cuarto Debido que Abajo afuera Hacen frío Y esas gallinas Que ustedes están viendo Ya afuera Están acoplados Al frío En cambio Esos recién Poco a poco Van a ir acostumbrándose Y saliendo Pero Debe haber Ocho pequeños Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y el que está afuera Que estoy apuntando Es ocho Y me da mucha felicidad Amigos Me da mucha felicidad Ver que Nuestro gallo Las gallinas Todos están vivos Entonces En total De lo que hemos ido Teniendo dos gallinas Cuatro gallinas Actualmente Contabilizando A todas las gallinitas Y gallos A todas las gallinitas Y gallos Amigos Nada más Y nada menos Tenemos Dieciocho Aves Amigos Dieciocho aves De las dieciocho gallinas Que tenemos Tres son gallos Y amigos Me hago cuenta Que poco a poco Si no Hay un avance Ya va creciendo El gallinero Ustedes pueden ver Amigos Ustedes pueden ver Los videos anteriores Hace dos Tres meses Solo había Ella El No Ella Ella Y ella No más Ellos cuatro Nada más Estaban aquí Pero actualmente Ya hemos ido avanzando Y pues ¿Con qué motivo Lo estoy haciendo? Con la finalidad De vender huevos Amigos Con la finalidad De vender huevos Pero ahora Pero ahora Ustedes me van a decir Álvaro ¿Dónde están Los huevos Que te están Produciendo Ya tus gallinas Que están Empezando a poner huevo Pues amigos Déjame mostrarles Acá Yo aquí Vamos a hablar Con pruebas Con pruebas Ahí tenemos Ahí tenemos un nido En el otro cuarto Tenemos otro nido Pero Fíjense Fíjense amigos Yo hablo aquí Con pruebas Esta es la gallinita De huevos verdes Esta es la gallinita No sé No sé qué exacto No sé Quién pone Este huevo Color café Para ser más exactos Pero Aún están poniendo Recién 3 a 4 gallinas Huevo Ya me imagino Cuando todas las gallinas Empiezan a romper postura Esto va a ser Un campamento Lleno O un gallinero Lleno de huevos Porque aún En la casa abajo Tenemos muchas más gallinas Amigos Tenemos bastantes gallinas Lo que El plan es Traer gallinas Traer gallinas La mayor cantidad de gallinas Por cada 10 gallinas Un gallo Y por eso Les iba diciendo amigos No es necesidad De comprarte De porrazo Las gallinas Yo lo que te recomiendo Es que te compras De poco en poco La mejor opción Es como Nosotros hemos hecho Les he explicado Y trayendo De poco en poco Si tú te vas a comprar En tu casa 200 100 No te recomiendo Cómprate primero 10 20 30 Y vas ganando experiencia Amigos Vas ganando un poco De experiencia Y eso es algo bonito Y hermoso Así que amigos Yo ya me voy a poner A dar comer a las gallinas Al gallo cantarín Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!